Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy voy a estar hablando un poco sobre el Gotham Knights Lo que nos presentó ayer en la DC Fandom, el estudio Warner Brothers Games Montreal Nos hizo una presentación de un trailer y a la vez del gameplay Voy a estar haciendo el análisis detallado y espero poder darle una respuesta a cada una de sus dudas Pero antes de empezar les recuerdo que me pueden seguir acá en mi canal, les agradecería mucho el apoyo Últimamente estuve recibiendo bastante, así que muchas gracias a todos Ahora sí, empecemos. Primero hablemos de la historia Antes que nada vale aclarar que los desarrolladores de este estudio Warner Brothers Games Montreal Aclararon que esto se trata más de una especie de Spain Off Que de una continuación de los Batman de Arkham que estaban producidos por Rocksteady ¿Por qué esta decisión? Bueno, según los desarrolladores de Warner Brothers Es que de esta manera sentían una especie más de libertad a la hora de desarrollar los personajes Es como una especie de borrón y cuenta nueva, así que vamos a ver si esto rinda futuro Si realmente valió la pena empezar de cero La trama aparentemente va a transcurrir en torno al corte de los búhos, como ya bien sabíamos Y también el trailer nos hizo saber de que Bruce Wayne está muerto Ante la ausencia de un héroe como Batman va a haber muchas facciones que van a querer reclamar el poder de Gotham Y va a tener que ser la Batifamilia la que se encargue de evitarlo También vale la pena contar de que ya existen un par de teorías de que en realidad Bruce Wayne no está muerto Sino que se trata de una fachada para introducirse en la búsqueda de la corte de los búhos Pero claro, si estuviera vivo estaría en el foco o en el ojo de la tormenta, como bien se dice Un pequeño detalle del trailer que vale la pena renombrar es que James Gordon falleció Y por esta pérdida en parte se pierde el nexo entre la policía de Gotham y la Batifamilia Así que en esta historia no vamos a contar con ellos También por el gameplay medio que se dio a entender de que la narrativa del juego no va a ser tan lineal Sino que va a ser bastante similar a lo que fue la última entrega Donde uno tenía diferentes porcentajes en los diferentes villanos Y uno decidía si avanzar más la historia de uno o de otro Sin embargo, la corte de los búhos va a ser la trama de trasfondo Ahora sí, analicemos el gameplay Warner Brothers Games Montreal nos presentó un gameplay grabado de la pre-alpha Así que no tengan esto como una versión final A mí me parece que se ve excelente estando en una versión pre-alpha La verdad me sorprendió la cantidad de partículas que hay en el aire Creo que también igual eligieron este enemigo o este boss que es Mr. Freeze Porque justamente es un jefe que, bueno, agrega ese ambiente de frío Y me parece que nada, que eso, que los efectos atmosféricos sobresaltan las peleas con jefes Así que tengan siempre en cuenta que esto se trata de un gameplay pre-alpha Lo primero que sabemos gracias a los desarrolladores es que el juego se va a poder jugar en single player Y también en cooperativo Pero de hasta dos personas, tengo entendido Se va a poder unir en medio de la partida o cuando nuestro compañero quiera Eso está bastante interesante De entrada vamos a poder usar cuatro personajes Batichica, Robin, Red Hood y Nightwing Cada uno de ellos tiene diferentes habilidades Por ejemplo Batichica es, creo, el personaje más similar a Batman de los que tenemos Usa la Batigarra, usa los Batarang Y a la vez tiene una serie de poderes especiales Por lo que se pudo ver, todos los personajes van a tener una serie de poderes especiales En su caso utiliza como una especie de murciélagos para espantar a los enemigos y distraerlos Luego tenemos a Robin, que es uno de los personajes que más me llamó la atención de entrada Según el director artístico del proyecto, Patrick Redding Nos comentó que Robin va a tener la posibilidad de hacer uso del satélite de la Liga de la Justicia Y este le va a permitir transportarse de una zona a otra También pudimos ver que usa esa especie de bastón o báculo, como ustedes quieran decirle Para teletransportarse a cortas distancias Y a su vez en una escena donde está peleando junto a Batichica Utiliza una especie de lluvia de fuego Algo así como una lluvia de meteoritos interestelares Que seguramente hacen referencia a esto del satélite de la Liga de la Justicia Luego tenemos a Red Hood, que parece ser el personaje tanque de estos cuatro Si es que llegamos a hacer una party de cooperativo Parece que está más orientado a lo tanque Tiene sus clásicas pistolas También tiene un chaleco antibala Parece... a mí me dio la sensación de eso De ser el personaje más tanque No hubo muchos detalles sobre él Luego tenemos a Nightwing Que parece ser un personaje que también tiene ataques en AOE Porque se llegó a ver como... Hace como una espiral de patadas Así que quizás sea un personaje más de ese estilo También quiero destacar algo en cuanto al gameplay Sigue siendo bastante similar el sistema de combos Como era siempre en ese aspecto Mucho no se cambió Pero se agregó algo más Y recuerden, agregar siempre es bueno Yo sé que hay mucha gente que no le gusta esto Pero agregar cosas a las mecánicas del juego Siempre es algo bueno Mejor que sobre a que falte, ¿no? En este caso, el juego como está más orientado al estilo RPG Se agregaron también los status Porque se pueden ver que ciertos personajes sufren de ciertos status Por ejemplo, cuando Freeze ataca a Batichica Le da como un status de congelación También puede haber status de, por ejemplo, sufrir de un shock eléctrico También se pudo ver una barra de energía Que es la que carga esas especiales Siguen existiendo esas terminaciones grupales Que había en Batman Arkham Knight Cuando Robin y Batman peleaban juntos En este caso siguen estando Se vieron una combinación entre Batichica y Robin También podemos avisar en el combate Que hay unos contadores de daño que hacemos Y algunas veces salen como una especie de críticos Estos críticos van a tener que ver con qué llevamos equipado Aparentemente, previo a una misión Podemos decidir qué tipos de armas o cosas llevamos Puestas Para generar más daño Así que iba a existir una especie de preparación previa a cada misión Se podría decir Algo así como en Metal Gear 5 También escuché un par de críticas sobre estos contadores Hay gente que no le gusta verlos Pero es algo necesario Yo prefiero verlos Pero seguramente exista la opción de sacar estos íconos De niveles y también los contadores Para darle un aspecto más cinemático Yo, por mi parte, prefiero que se vean Antes de tener una visión más cinemática del juego La verdad el gameplay me hizo acordar mucho a un juego Que está bastante bueno de este estilo Que se llama Ni no Kuni Ni no Kuni 2 Se los recomiendo que lo prueben Se van a hacer más o menos una idea A qué tipo de RPG más o menos apunta Es más dinámico No es el clásico tipo Final Fantasy Así que denle una mirada a ese juego Y quizás puedan hacerse un poco a la idea Entre sistemas de transporte para la ciudad Eligieron en este caso La Batpod Las motos de Batman técnicamente Se la vio usar a Batichica Y también a Red Hood El mapa y la ciudad en general Se ven inmensos Tengan en cuenta que se había revelado Solamente las fotos de un distrito Durante esa semana de teasers Una parte del mapa Un solo distrito Y el mapa en sí se ve gigante Inmenso Volviendo un poco a la mecánica del juego Al estar más orientado al estilo RPG Nuestros rivales van a tener niveles Nosotros también Se puede ver que ganás experiencia Cuando derrotás enemigos No solo ganás experiencia Sino que también ganás cosas Que no se ven con detalle Pero parecen ser materiales ¿Sí? Al igual que un RPG Que ganás experiencia Y ganás objetos Bueno, en este caso Estamos ganando objetos Materiales Posiblemente esos materiales Sirvan para mejorar el campanario Y a la vez mejorar las skills O mejorar el árbol de habilidades De los personajes Como bien decía No solo nosotros vamos a tener niveles Nuestros enemigos van a tener niveles Y en un momento Patrick aclaró esto De que si bien nosotros vamos a subir de niveles Nuestros enemigos lo van a hacer Al mismo tiempo Por eso no es lo mismo Enfrentarse a Freeze En level 5 Que en level 15 Los enemigos van a también conseguir Nuevas habilidades Nuevos métodos de defensa Eso va a ser más interesante El gameplay Créanme Recuerden que en las versiones anteriores Cuando ustedes ya daban vuelta al juego Y lo volvían a jugar Era bastante sencillo Derrotarlos a los enemigos Porque simplemente Tenían que recordar los patrones En este caso Van a ir generándose Nuevos patrones de defensa Nuevos patrones de ataque Y nos van a obligar A todo el tiempo Ir mejorando Yo veo esta evolución de gameplay Más para un lado Menos casual Y un poquito más Dedicado No digo tampoco Que sea super hardcore Pero un poco más dedicado Más orientado A la gente Que realmente Disfruta de los juegos De video Y es para aplaudir También supongo Que el juego Se va a poder pasar Sin tantas complicaciones Pero este tipo De rama Del Derivado Podríamos decirle Del RPG Que es El sistema de Nemesis Va a ser implementado En este juego Es decir Nuestros rivales Cuando se enfrenten A nosotros Y por ahí Uno de nuestros rivales Salga con vida De ese enfrentamiento Va a subir De experiencia Va a subir de nivel Cosa que antes Simplemente El único que mejoraba Era Batman Consiguiendo nuevas habilidades Y haciendo simplemente El juego Cada vez Más fácil Algo así como Los Saiyajins Que ganaban experiencia Una vez que Se recuperaban De una batalla Y bueno amigos Eso fue todo el video Por hoy Antes de irme Les dejo una pregunta Como vengo haciendo Últimamente Para ustedes Las mecánicas de combate ¿Mejoraron o empeoraron? Déjenme su comentario abajo Los voy a estar leyendo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Adiós